Es tan difícil no extrañarte Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir No viajo solo Hay alguien más y aunque la adoro Nadie ocupa tu lugar y yo Aunque jamás volví Lo intenté todo por ti No hay nadie nunca en tu lugar y yo Aunque jamás volví Lo intenté todo Lo intenté todo por ti Dicen que el tiempo encuentra el modo Pero cuando hablo con el tiempo Me preguntan sobre ti No desahogo En donde estás aún Te adoro Nadie ocupa tu lugar y yo Aunque jamás volví Lo intenté todo por ti No hay nadie nunca en tu lugar y yo Aunque jamás volví Lo intenté todo Lo intenté todo por ti Nunca aprendí a olvidar Nunca aprendí a olvidar Contigo me quedé En ti encontré un amor Que nunca superé Por ti aprendí a reír Pero también lloré Yo te he buscó Yo te he buscado en tantos besos Y no te encontré Por ti perdí la voz Pero por ti canté Esas canciones de los dos Que luego no borré Pero no digo adiós En Dios yo tengo fe Pa' que te venga Que por ti yo todo lo intenté Nadie ocupa tu lugar y yo Aunque jamás volví Lo intenté todo por ti Nadie ocupa tu lugar y yo Aunque jamás volví Lo intenté todo Lo intenté todo Por ti Por ti Lo intenté todo Y si tulicht Cuando me quedé Pues a todo Narito Espíritu 什么 Con